Tú conoces mi fragilidad Lo que pienso aún antes de hablar Y aunque te llegué a negar Tú no te diste la vuelta Tú me conoces muy bien Mis altos y bajos también Y aunque quise volver Me trajiste de vuelta Oh sublime amor Me cautivó y me conquistó Me llamó tu voz Y aunque a veces te pierda de vista En la tempestad Mi mano tomarás Oh cuando ese amor Que cambio hasta mi nombre Y mis penas Me sostiene Tu eterna gracia Tú me conoces muy bien Mis altos y bajos también Y aunque quise volver Me trajiste de vuelta Oh sublime amor Me cautivó y me conquistó Me llamó tu voz Y aunque a veces te pierda de vista En la tempestad En la tempestad Mi mano tomarás Oh con dulce amor Que cambio hasta mi nombre Y mis penas Me sostiene Tu eterna gracia 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 Y aunque a veces te pierda de vista En la tempestad Mi mano tomarás Mi mano tomarás Tu eterna gracia Tu eterna gracia Me sostiene tu eterna gracia